¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la popularidad como daño colateral. Así es mis estrellas, no hubo ganadores en las devastadoras consecuencias de las memorias del príncipe Harry tituladas Spare, según revelaron las encuestas. Los índices de aprobación pública de todos los miembros de la realeza han disminuido desde diciembre pasado y el príncipe y la princesa de Gales han sufrido la mayor pérdida. Las cifras publicadas por Ipsos Mori sugieren que menos de una cuarta parte de los británicos tienen una opinión favorable del duque de Sussex, pero el royal, el miembro de la realeza que más ha sufrido desde que comenzó el furor, es su hermano el príncipe William. El heredero al trono vio disminuir su popularidad en 8 puntos porcentuales desde el 22 de diciembre, con su esposa Kate empatada con el príncipe Harry con una pérdida de 7 puntos. Meghan Markle, la duquesa de Sussex, también tuvo su caída de rating. También se supo que menos de una cuarta parte de los encuestados, un 23%, dijo que planeaba leer las memorias del príncipe Harry, que se ha convertido en el libro de no ficción más vendido después de que se vendieran 750.000 copias en el Reino Unido en su primera semana. Aunque el 60% de los encuestados por Ipsos Mori dijeron que les gustaba el príncipe y la princesa de Gales, es una señal preocupante para una monarquía que se ha enfrentado a muchos escándalos en los últimos años. Las personas mayores, de entre 55 y 75 años, mostraron una visión más favorable del príncipe William que las de entre 18 y 34, reveló la encuesta. Se descubrió que todos los miembros de la familia real eran menos populares en los últimos días que en diciembre, a excepción de la reina consorte, cuyo índice de popularidad no cambió. El príncipe William sigue siendo el más querido, con una calificación positiva del 61%, mientras que Kate y la princesa Anna empatan en segundo lugar con un 60%. La familia real ha visto unos meses tumultuosos después de la muerte de la reina Isabel II y el documental de Netflix de los Sussex. En el documental se lanzó una serie de ataques contra la familia y la prensa del Reino Unido, sobre todo alegando que el entonces equipo de personas que trabajaban para los Cambridge filtró historias negativas sobre los Sussex para distraer la atención. Pero el príncipe Harry planteó muchas más acusaciones y afirmaciones perjudiciales sobre la familia en su libro Spare, que se publicó a principios de este mes. Incluía acusaciones de agresión física por parte del príncipe William, quien también se dice que llamó a Meghan grosera y agresiva. El príncipe y la princesa de Gales aún no se han pronunciado sobre el asunto, pero la disminución de su popularidad podría ser una señal de que el público británico se está cansando de los insultos. El duque de Sussex, que ha decaído en las encuestas desde que se mudó a Estados Unidos con Meghan, también ha caído más en las encuestas desde la publicación de Spare. La mitad de los que respondieron a la última encuesta de Ipsos Mori dijeron que tenían opiniones desfavorables sobre el duque en comparación con casi el 70% que lo respaldaba antes de la decisión de los Sussex de renunciar como miembros de la realeza en 2019. Mientras tanto, más de la mitad de los encuestados dijeron que tenían opiniones negativas sobre el príncipe Harry, un 53%, y su esposa, la duquesa de Sussex, con un 55%. La popularidad del príncipe Andrés languidece en la parte inferior de la escala con solo el 10% de los encuestados, diciendo que tienen una opinión favorable del duque de York. En general, el 68% de los encuestados dijo que cree que el príncipe William sería un buen rey. Se vio que Harry era más querido por el público más joven, un 33%, entre aquellos de 18 a 34 años. Más querido que entre las generaciones mayores, en donde es popular solo en un 8%. Kelly Beaver, directora ejecutiva de Ipsos en el Reino Unido e Irlanda, dijo que la popularidad de los hermanos parece haberse deslizado ante los ojos del público a raíz de la publicación del libro Spare. Ella dijo, el impacto inmediato en la opinión pública no debe exagerarse, y debe tenerse en cuenta que es en parte un regreso del aumento de la simpatía pública después del triste fallecimiento de la reina. Los británicos siguen siendo mucho más positivos que negativos hacia el rey, el príncipe y la princesa de Gales y la princesa real, y hacia la familia real en su conjunto, y las opiniones hacia la institución en su conjunto han cambiado poco hasta ahora. Y Kelly Beaver concluyó diciendo, si bien las historias pueden haber desafiado las opiniones del público hacia las personas involucradas, la monarquía perdura por ahora. La encuesta de Ipsos Mori encuestó en línea a mil adultos británicos de entre 18 y 75 años los días 10 y 11 de enero. Esto se da a conocer después de que los estadounidenses parecieron dejar a Harry y a Meghan a medida que su popularidad continúa disminuyendo en ambos lados del océano Atlántico. La pareja, que anteriormente era muy popular en los Estados Unidos, se ha hundido en las encuestas desde que el príncipe Harry lanzó un nuevo ataque contra la familia real y reveló una serie de detalles íntimos, como la forma en que perdió la virginidad. Antes de la publicación, el príncipe Harry tenía un índice de favorabilidad, es decir, de gente que estaba a favor de él, de más 38, según una encuesta realizada el 5 de diciembre del año 2000 a votantes estadounidenses para Newsweek. Eso ahora se ha desplomado a menos 7, con los encuestadores Redfield y Wilton hablando con la misma cantidad de votantes el 16 de enero 2023. Su esposa Meghan también ha visto su reputación dañada por el drama. Ahora tiene un índice de aprobación de menos 13 en comparación con el más 23 del 5 de diciembre. La encuesta de Redfield y Wilton marca una fuerte caída en los índices de popularidad de los Sussex, quienes se mudaron a Estados Unidos después de dejar sus deberes reales. La encuesta también encontró que a las mujeres les gustaba Meghan un poco menos que a los hombres. Cuando se les preguntó a los encuestados si Harry tenía razón al revelar conversaciones íntimas con miembros de su familia en su libro de memorias, el 44% dijo que estaba equivocado y el 26% dijo que tenía razón. Los Sussex se han vuelto cada vez más impopulares en el Reino Unido, con encuestas recientes del diario Mail Online, que revelan que el 56% de las personas creen que deberían perder todos sus títulos reales y patrocinios. Entre los jóvenes, la propia monarquía también es cada vez menos bienvenida. La encuesta realizada por YouGov en nombre de Mail Online también revela que los ataques de Harry a Charles, a su hermano William y Kate, no han cambiado en absoluto la percepción que el público tiene de ellos. Las encuestas de Kate mejoraron. En las encuestas realizadas por YouGov, los números del príncipe de Gales se mantienen sólidos a pesar de haber sido acusado de atacar a su hermano menor después de una disputa en la que él llamó a Meghan difícil y abrasiva. Mientras tanto, los índices de aprobación del príncipe Harry en dicha encuesta cayeron a un mínimo histórico de menos 44. Kim Kardashian compra en una subasta el colgante en forma de cruz de amatista de la princesa Diana de Gales. Así es, mis estrellas. La influencer y empresaria estadounidense, Kim Kardashian, ha comprado la llamada Cruz de Atala, un colgante de amatista y diamante utilizado en varias ocasiones por la princesa Diana de Gales, la primera esposa del actual rey Carlos III. Kardashian, de 42 años de edad, ha pagado cerca de 163.800 libras esterlinas, unos 200.000 euros, en una subasta en la casa Sotheby's, duplicando el precio de salida del objeto. Ha sido la propia casa de subastas la encargada de informar sobre la adquisición a través de un comunicado. La estrella del reality show televisivo, las Kardashians, pujó por la pieza, que cuenta con 11 grandes amatistas de talla cuadrada rodeadas por diamantes de talla circular con un peso de 5.25 kilates, en una venta de objetos provenientes de miembros de la aristocracia llamada Real y Noble, celebrada el miércoles en Londres. La princesa de Gales llevó esa joya en varias ocasiones después de que se la prestara a su amigo Naim Atala, escritor y empresario británico-palestino, quien la compró en los años 80 en la joyería Garrard, habitual entre los miembros de la realeza. Al parecer, esta fue una de las joyas favoritas de la difunta princesa de Gales, junto con el anillo de zafiro azul con el que el príncipe Carlos le pidió matrimonio, o tiaras como la Lover's Not y la Spencer. Kardashian se hizo con la cruz casi por sorpresa en los últimos cinco minutos de la subasta. La pieza fue creada en los años 20 por la joyería británica Garrard, pero es famosa en el imaginario colectivo por haber sido utilizada en varias ocasiones por la princesa Diana. Christian Spofford, portavoz de Sotheby's, antes de la venta declaró, Raramente llegan al mercado joyas que la difunta princesa Diana poseía o usaba, en especial una pieza como la cruz Atala, que es tan colorida, audaz y distintiva. Estamos encantados de que esta pieza haya encontrado una nueva vida en manos de otra persona mundialmente famosa. Kim Kardashian, la influencer, es una gran coleccionista de joyas, y bueno, puede permitírselo. El año pasado, la revista Forbes la incluyó en la exclusiva lista de aquellos que poseen más de mil millones de dólares. Sin embargo, su relación con la joyería cambió radicalmente en 2016, cuando un grupo de ladrones la amordazó y desvalijó su apartamento de París. Los saqueadores lograron un botín valorado en 10 millones de euros, cuyos objetos más preciados fueron un anillo de diamantes de 18 quilates, diamantes y piezas de oro. Desde entonces, Kardashian asegura no atesorar nada de valor en casa. De hecho, cuando ha aparecido públicamente luciendo joyas, estas han sido falsas. Así lo contó en una entrevista con Andy Cohen, mencionando, en lo que respecta a las joyas, si llevo alguna, siempre son prestadas o falsas. Bueno, esperamos que esta nueva adquisición de Kim Kardashian, esta cruz, le ayude a ahuyentar al demonio alastado al patas de cabra, que sin duda estuvo muy pegadito a ella ahora con la controversia de Valenciaga, esa marca de ropa controversial que últimamente huele a azufre y a patas de cabra. Pero como siempre digo, la mejor opinión la tienes tú. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.